Osiris de León está en el ojo del huracán y por encima de la gripe y la congestión nasal voy a hablar categóricamente de este tema. Este escándalo entre comillas evidencia el poco nivel de madurez social y como en República Dominicana se puede fácilmente manipular a las masas atendiendo a códigos de lo político. En este caso un código de lo político es que si fulano recibe dinero, si fulano está contratado por el estado, fulano tiene que ser un ente servil a ese estado. Si fulano tiene una contrata pues todo lo que diga fulano va a estar influenciado o va a estar comprometido o parcializado. Ergo, la conclusión lógica de eso o de ese planteamiento es que un juicio objetivo tendría que venir de la mano de que quien le sirve al estado de forma externa, extrínseca, sea un elemento que lo haga de manera honorífica. Me disculpan pero vamos arriba con esto. De manera honorífica. Entonces, esto es un falso debate. ¿A quién se le ocurre que Osiris de León le va a hacer un estudio al estado dominicano sin disponer de un solo centavo? ¿Acaso trabaja usted sin herramientas? ¿Acaso cuando usted es contratado para hacer un trabajo, usted entre sus costos de producción no contabiliza esas herramientas, dispositivos e incluso el tiempo de formación que le llevó a aquilatar y construir en términos epistémicos aquello que sabe? Ahora, miren cómo se da eso. La oposición comienza a chequear cosas. Dice, esto es así, ¿eh? Ah, miren, pero aquí el gobierno le hizo un pago de, en caso de que sea cierto, aquí el gobierno le hizo un pago de 21 millones a Osiris de León. Ah, pero mira, pero recientemente el gobierno le hizo otro pago de 6 millones a Osiris de León. Aquí tenemos temas, señores. Vamos a cajetear por ahí. Vamos a decir que Osiris se le vendió al gobierno, pero resulta que todo eso es un teatro creado, confeccionado por la misma oposición que cuando está en el gobierno y se da un tema que tiene que ver con esas cosas a nivel geológico, a nivel de estructuras, de construcción. Adivinen a quién buscan. A Osiris de León. Osiris ha trabajado como consultor para el PLD, para el PRD y ahora para el PRGM. Pero también, también, oigan esto, también trabajó como consultor para el gobierno del vecino país. Ese mismo gobierno que recientemente suapió el piso con él y que criticó que la OEA lo utilizara en el helicóptero que sobrevoló el canal. Ese es Osiris de León. Y esto no es por auparlo, por defenderlo, sino porque yo no me dejo manipular. Ustedes han creado un tema, han confeccionado un falso debate con eso, porque ningún consultor, ningún experto trabaja de gratis. Además, los utensilios y dispositivos y o herramientas que necesita Osiris de León para precisar, descubrir y luego ir con una solución. Eso no es de gratis. Yo imagino, estoy especulando, imagino que tendrá que pagar por servicios satelitales. Imagino que tendrá que pagar por el uso de algún tipo de software. Imagino que tendrá que subcontratar o ubicar a algún colega de él que sea más experto en este tema. Imagino que si es necesario, tendría que ir al país X a hacer un rápido estudio de campo de una problemática similar para ver de primera mano cómo lo solucionaron. Todo eso conlleva costos. Pero además, esta crítica no solo a Osiris de León, sino a cualquier profesional que esté en su lugar es inmoral. ¿Y por qué es inmoral? Por algo muy simple. Usted no puede exigirle a una persona que dé de su tiempo de vida a cambio de nada. Y aunque suene grotesco para algunos que se dejan manipular tan fácilmente, yo hago un ejercicio básico y simple. Póngase en el lugar de Osiris. El gobierno lo está solicitando porque usted es un experto en el área X. Entonces, usted por patriota va a trabajar totalmente de gratis. Eso no es necesario. Lo único que se le pide a usted, que se le exige como buen patriota, es que haga su trabajo de manera competente. Más nada. Pero, de hecho, una de las premisas del desarrollo humano es no exigirle a nadie que dedique su tiempo de vida a algo a cambio de nada. Eso es asquerosamente inmoral. Y quienes critican esos pagos, 21 millones, 6 millones, de los cuales yo no te con centavo. Ah, porque yo aspiro a ganarme lo mío. O sea, trabajando, ¿no? Ahora, quienes critican esos pagos, están entonces exigiéndole, digo yo, a Osiris de León, que dé su conocimiento aparte de nada. Que entregue su tiempo aparte de nada. No. Eso es contra natura. Uno de los mayores logros de la civilización occidental es precisamente ese. Ponerle precio, en buenos términos, al tiempo del otro. Para que ese tiempo no se dilapide. Pero me temo que ustedes, bueno, no ustedes. Me temo que todo aquel que critique esto no está preparado para esa conversación. Es una especie de metanoía que se da en donde el tiempo se transforma en dinero. Y cuando ese dinero es recibido por la persona que da su tiempo, vuelve a transformarse en tiempo. Porque con ese dinero, esa persona logra avanzar, logra hacer cosas que si tratase de hacerlas directamente, le ocuparía más tiempo. En vez de yo plantearme fabricar el calzado que deseo, yo lo que hago es que se lo compro a quien ya lo hizo y me ahorro ese tiempo de producción que dedico a otras cosas placenteras en mi vida. En fin, este es un falso debate. Y con el tema aquel, que lo dejé para el final, del debate de si hubo mantenimiento o no, yo se las voy a poner fácil. En Italia recientemente ocurrió exactamente lo mismo que aquí. Se derrumbó una pared de un túnel por el cúmulo de lluvias. Lo mismito es una pared lateral. Se derribó y solamente impactó una jipeta porque en ese momento no había cúmulo de autos y la jipeta, la persona que iba adentro logró salvarse. Pero a nadie se le ocurrió en Italia politizar el tema. Todo el mundo entendió, todo el mundo entendió que ese día cayó tanta pero tanta lluvia y que fue esa anomalía la causa de. Pero si aquí uno dice eso categóricamente, de inmediato politizan el tema y tratan de sindicarte. Así no, que tú esto. Pero yo se las voy a poner fácil. ¿Saben ustedes con cuál tema están dando dinero de mano? Para que se hable a favor y en contra con el tema de Aerodón. Y usted no me va a ver ni hablando en contra o a favor. Cuando hable de ese tema diré lo que creo y punto. Si quiere un ejemplo de temas que están politizados y también cotizados. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Jimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casas. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la la galería, ponerla como más, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. El manejo de redes sociales y había sido contratado para eso. Ahora, en este caso, se fue a trabajar con Pujals específicamente para el tema de Twitter, de armar equipos para contrarrestar o posicionar contenido. Entonces aquí lo que vemos es que ese grupo de personas que está trabajando con él, que es un grupo de tuiteros, bemeros, entre otros, que voy a omitir los nombres ahora, pero si usted entra en el TL, se va a dar cuenta cuáles son. No solamente está trabajando con la OCTIC, trabajan también con Dio Astacio, que es candidato alcalde de Santo Domingo Este, y también están trabajando con Carolina Mejía, la candidata y alcaldesa del Distrito Nacional. Tú sabes que esto que tú dices que muchas de las informaciones parten desde adentro. Recuerden que dentro del partido, dentro de todas las divisiones que tienen, hay una división muy importante, y es los compañeros que vieron con malos ojos como personas que venían de la sociedad civil, de la participación ciudadana, sociedad civil, toda esta gente de la Marcha Verde, que entraron al partido ya en gobierno y ocuparon puestos que ellos exigían, que le pertenecían a las bases del Partido Revolucionario Dominicano, que trabajaron, Partido Moderno, que trabajaron política y que lo dejaron fuera por meter a muchas de estas gentes que venían de la Marcha Verde y todo eso, enarbolando una consignia de transparencia, de no corrupción. Y ahora, fíjate cómo, están tirando para adelante a Bartolomé, pero también han tirado para adelante a Hugo Veras, también que pertenecía a esa corriente. A Ángel Hernández. Es decir, hay una guerra interna fuerte ahí, y hay que ver que muchas de estas informaciones están saliendo por estos medios alternativos, producto del vacío que han dejado los medios tradicionales, como Liz Ortega, como Nuria, donde las denuncias llegaban, que han llegado todo este tipo de denuncias, pero que se han visto frenadas, o sea, no ha pasado nada. Entonces, las personas se ven en la obligación a recurrir a estos medios alternativos, porque el caso de Bartolomé, por ejemplo, destapó el pregonero, que ha venido destapando muchísimas cosas. Nada, señores, seguimos entonces con este desfile de denuncia. Yo, esto, al presidente Abinader tiene que afectarlo muchísimo. En esta circunstancia, todo este tipo de denuncias que están haciendo de sus funcionarios, no hay forma de que él se desligue de eso. No hay forma de que eso no lo pueda afectar. Todos los días tenemos escándalos nuevos de funcionarios, y estos funcionarios que, ya yo digo, cada vez que dicen, no, soy serio. Y ahí, por cada serio que dice, le detapan un contrato. Entonces, yo creo que el presidente la va a tener bastante difícil. Creo que va a tener que mandar un mensaje bastante claro. Y este asunto con la OCTI, porque yo tuve que decir una cosa, contratan un manejador de crisis, pero, ok. Hay instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, que quizás se justifica un poco más este tipo de contrato, para manejar crisis, ¿no? Porque son instituciones que están muy... son en el foco público. No, y que están ligadas a sectores productivos de verdad, de República Dominicana, que cualquier cosa... No. ...influye en nuestra alimentación, en el caso de agricultura. Y que se necesita y se justifica cierta propaganda. Pero la OCTI, ¿qué necesidad tiene una institución como la OCTI de adquirir un contrato de manejo de crisis? Aquí claramente lo que está es, adquieren el contrato desde ahí, pero para manejar crisis de otras instituciones. En los gobiernos anteriores eso se hacía. Lo único es que lo hacían de una forma un poco, si se quiere, hasta... Bueno, cada funcionario de los gobiernos... Voy a decir los gobiernos anteriores, por no decirle... Pero cada funcionario de su bolsillo, de lo que habían recolectado, se reunían hacia un serrucho. Van, aquí hay tantos millones, aquí hay tantos millones. Y con eso, entonces, contrataban un equipo para hacer ese trabajo. Pero nunca por contrato. ¿Me entiendes? Lo hacían bajo perfil. Hacían un serrucho, repito, entre ellos. Con su dinero. Con su dinero que no habrían sacado, ¿verdad? Por la izquierda. Pero estos tigres son tan descarados ahora que lo hacen... Por contrato. O sea, ni siquiera de los que se han robado. Porque saquen los que se han robado. El eufemismo de impulso digital. Diablo. Se pasó. Impulso digital. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y denle me gusta. Sobre todo me gusta para que nos vean más y este proyecto siga creciendo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas. En fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo. Pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.